Gracias compañeros en estudios, efectivamente me encuentro con doña Graciela Flores en la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Hoy se realiza una mega colecta. Doña Graciela, buenos días. Sobre esta actividad, por favor. Buenos días. Hoy estamos muy emocionados. Al fin, ya hoy 15 de febrero es el Día Internacional en la Lucha contra el Cáncer Infantil y la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Ya en cinco años consecutivos está realizando esta actividad de la gran mega colecta que estaremos en 37 ciudades, en 17 departamentos del país para que la población pueda tener la oportunidad de solidarizarse y donar a favor de los niños con cáncer. La meta de alcanzar es de 5 millones de lempiras. ¿Datos preocupantes cuando se detecta un niño con cáncer cada día? Es correcto. La Fundación de Niños con Cáncer ha venido también estableciendo campañas educativas para detectar tempranamente el cáncer, porque cuando hablamos de cáncer infantil no podemos hablar de prevención. Y a raíz de esa campaña educativa están llegando los nuevos casos. Ya para este año ya llevamos 54 nuevos pacientes. Imagínense, estamos a enero y la mitad de febrero. Y lo importante es que la población conozca cuáles son estos síntomas y que acude inmediatamente al centro de salud más cercano para que puedan ser referidos a los hospitales donde cuentan con oncólogos pediatras y así tratar la enfermedad. Porque si se detecta a tiempo, en la mayoría de los casos es curable. Doña Graciela, los síntomas, ¿quién le puede referir sobre esto? Bueno, todos los padres de familia tenemos que estar vigilando en el niño la fiebre de origen desconocido, esa que tiene una evolución de más de 5 días o hasta 15 días, disminución de peso, palidez progresiva, dolores de cabeza acompañado de vómito, una mancha blanca en el ojo, está relacionado con un cáncer de ojo, un abdomen inflamado, aparición de moretes sin relación a golpes, ¿verdad? Esos son de los síntomas que si nota dos o más de ellos, buscar inmediatamente ayuda médica. Ya para concluir, estos jóvenes y todos los voluntarios, inclusive miembros de la policía y otras instituciones, andan en las calles recolectando el dinero. ¿Cuál es su llamado a la población para este día y próximos? Bueno, que hoy en las 37 ciudades a nivel nacional van a ver a nuestros jóvenes, andan portando una camiseta amarilla, que es el color emblemático del cáncer infantil, con nuestro lema Dar para Salvar, que puedan colaborar, ¿verdad? Que no importa la cantidad, lo importante es que se solidarice con los niños con cáncer, ya que ellos tienen una oportunidad de vivir, ¿verdad? En Honduras, gracias a Dios, pues estamos alcanzando un 70% de curación, pero para eso necesitamos los fondos económicos. Muchas gracias, muy amable, suerte. Salva mi vida es el logo que tiene esta institución, y usted y yo podemos colaborar para los niños con cáncer. Este es el informe que tengo por usted, retorno, estudios principales. Muy buen día. Gracias. Gracias.